Diego de Erize, un placer conversar contigo, ¿cómo estás? Muy contento de poder tener esta plática, de poderles contar todo este año que ha sido maravilloso y bueno, todo lo que me quieras preguntar. Oye, no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar contigo de La Casa de los Famosos porque me gusta muchísimo tu trabajo en la conducción. Muchas gracias. Me complace, siento que llevas muy bien el ritmo del programa. En ocasiones hasta he sentido que con algunas expresiones o hasta con la mano medio diriges lo que está pasando. Me gusta, me gusta muchísimo porque siento que estás completamente entregado al proyecto y eso se ve porque te manejas con mucha soltura y creo que es aplaudible porque obviamente venimos de ver este formato con otros conductores y estamos acostumbrados a ello. Pero siento que tú, Diego, realmente te has metido y te has logrado apropiar dentro de tu espacio del escenario de La Casa de los Famosos. ¿Cómo ha sido para ti este proyecto? Bueno, te agradezco primero. Tan linda reflexión o palabras. Sí, es un proyecto que es muy agradecido. Yo creo que en las versiones que han visto anteriores y ahora en esta primera temporada en México, ya sabemos de qué va. No es un programa nuevo, lo vimos incluso hace 20 años en este primer acercamiento al reality. Pero hoy yo creo que con el juego de las redes sociales, con la inclusión que está teniendo dentro y fuera de la casa, pues es increíble poder ser parte y poder llevar la batuta de un programa como estos. Y de nuevo, muy agradecido con la confianza del público porque, claro, Galilea me parece que es una de las mejores conductoras y está posicionada no nada más en México, sino Latinoamérica entera. Y que me digan, ah, bueno, pues tú también vas y vas a hacer lo mismo y vas toda la semana. Y pues el compromiso que eso a mí me pone en las manos, fuera de decirte nada más, ay, qué padre, es como una chambota, un trabajo muy grande y justo no puedo entregar menos del 125%. Entonces, es estar empapado el proyecto, tratar de darle mi sello y calidad, no comparándome con otros conductores que lo han hecho, sino tratando de ser mi propio estilo, mis formas y llevarlo de la mano para que el público disfrute esta primera temporada, que hasta ahora, la verdad, qué éxito, qué bárbaro, qué resultados. Ni siquiera nosotros lo queríamos venir así. Y esto es muy gratificante, por supuesto. Mira, yo definitivamente, yo creo que sí lo has logrado desde el punto de vista de la conducción. No eres comparable con el resto de los conductores que han formado parte de este proyecto anteriormente. Y eso, pues, como te repito, creo que es bonito porque ya tienes tu sello. En el caso del éxito, yo estoy sumamente abrumada, porque obviamente vengo siguiendo la Casa de los Famosos desde que empezó aquí en Estados Unidos con la otra cadena. Y ahora que la tienen ustedes, pues, obviamente, el boom es, no sé, yo estoy, te digo, de verdad, abrumadísima por las redes sociales también. Y ahí te quería preguntar, porque el éxito que tiene el programa y se habla tanto del programa en las redes sociales, hace que mucha gente esté señalando aquello que de repente no les gusta. De repente, como pasaba también con la versión americana, gritan complot, gritan que la producción, miren que están cantando el voto, miren que no sé qué, miren que aquí, miren que allá, o sea, ya. Son demasiadas voces. ¿Cómo ves tú el involucramiento del público y en alguna medida los señalamientos que están queriendo hacer? Yo hago un símil que me parece el más cercano, que es como cuando estás viendo un partido de fútbol y tú ya crees que eres el director técnico. Entonces, todos, todos somos directores técnicos, todos supimos cómo mejorar la jugada, todos sabemos dónde había que meter el gol. Y es parte de, por supuesto que es parte de, estos programas como tú lo has seguido desde las otras temporadas y muchísima gente sabe que te obliga a seguir a un equipo o a seguir a un favorito. Y desde ese lugar de fanatismo, por supuesto que quieres proteger a tu equipo. Entonces, yo creo que está muy bien esta reacción en redes desde el enganche que tienen al programa. Lo que no justifico mucho y siempre lo voy a decir y no me importa, es que hay formas de cómo decir las cosas y hay maneras de apoyar a tu equipo. Para apoyar no necesariamente tienes que agredir y tampoco tienes que buscar, pensar que todo el tiempo le están queriendo meter el pie a tu favorito. Eso es lo que está pasando un poco ahora en redes y lo veo muchísimo. ¿Por qué apoyas al infierno? ¿Pero por qué hablas mal del infierno? ¿Pero por qué quieren al cielo? ¿Pero por qué se salió todo del cielo? Entonces, hay como una opinión muy dividida que a nosotros nos toca solamente navegar entre ella porque el formato no se modifica por las opiniones. Imagínate tú, volviendo al ejemplo del fútbol, que un director técnico, por ver unos tuits, decida sacar del partido a alguien y meter a alguien más. ¿Dónde está la chamba de esa persona como director? Entonces, por supuesto que estamos pendientes del público. Entregamos un programa ágil, divertido, intrigoso, con dinámicas, con el sello de calidad que tiene que tener un programa como estos. Y pues navegamos viendo cuál es el resultado. Al final, créeme, los habitantes nos sorprenden todos los días. Todos los días, para bien o para mal. Dímelo a mí, que yo vivo en el 24-7. Sé que ya no tenemos tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta. Para ti como conductor y también en alguna medida como espectador del reality, ¿por qué crees que se ha generado la supremacía del Team Infierno sobre la extinción prácticamente del Team Cielo? ¿A qué crees tú que se debe? Para mí es muy claro, y espero no meterme en problemas al decir esto, porque incluso yo me he puesto y me he hecho la pregunta, si yo estuviera adentro, ¿cómo jugaría yo? Es claro y evidente que el Team Infierno ha jugado con estrategias priorizando a las emociones y al corazón. No porque sean insensibles, simplemente porque priorizaron una de la otra. Y el Team Cielo priorizó el corazón, la amistad a las estrategias. Es un juego rudo, es un juego que no es un partido amistoso. Van por cuatro millones de pesos. Entonces, al ponerse en competencia, yo creo que lo correcto de haber hecho era priorizar estrategias. Hoy, el Cielo ya se dio cuenta que había que tener estrategias. Entonces, saben que van tarde y ahora numéricamente va a ser semiimposible poder mejorar o cambiar ese panorama. Yo desde fuera, lo que podría decir como estrategia y haciendo a un lado el corazón y somos Cielo y el Cielo siempre, era, men, mezclémonos todos en un solo infierno y a ver cómo nos toca. Recordemos que solo gana uno. Ahorita hay dos equipos. Claramente ya va a quedar solo un equipo al final y de ese equipo se van a tener que empezar a ir. Así que hoy es tiempo a los pocos que quedan del cielo que desciendan y que traten de encontrar un lugarcito ahí. Siento que va a ser tarde, pero a mi gusto esto fue lo que pasó porque ambos tenían elementos muy fuertes dentro de sus equipos, muy fuertes. Pero la estrategia le ganó al corazón. Muchas gracias, Diego. De verdad, te agradezco tu tiempo. Te deseo que los éxitos que te estás viviendo ahorita se te multipliquen muchísimo más porque lo mereces. El trabajo es el que habla y con eso es con lo que tú te presentas ante el público y mereces el aplauso y el reconocimiento de todos. Muchas gracias, Diego. Te lo agradezco muchísimo y que tengan muy bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.